En un hermoso atardecer, los pescadores regresan a Kilcay en sus frágiles embarcaciones de junco, enfrentando las imponentes olas y litoral abierto. Cabalgan sobre sus caballitos de totora, demostrando su habilidad y destreza en el mar. Durante los días soleados de verano, cuando la costa se despeja de neblinas, los pescadores divisan desde el mar los vibrantes muros rojos del gran templo. Los cerros en la distancia se desvanecen entre el cielo y el mar, creando una atmósfera mágica. Al acercarse a la orilla, ven sus humildes ranchos de carrizo enlucidos de barro, formando una calle a lo largo de la playa. Destaca una pequeña pirámide dedicada a sus dioses, construida junto al mar, donde las olas dibujan su vaivén. Una fuente de aguas cristalinas brota a los pies de la estructura, donde las mujeres acuden con sus cántaros. El imponente templo del dios Pachacamac llena de temor a los pescadores, quienes tiemblan al acercarse a su recinto sagrado. Aunque adoran a su propia deidad con un fervor especial, la diosa Urpayhuacha, madre de los peces, y le ofrecen los frutos de su pesca y acuden a ella en busca de remedios para sus males. Al atardecer, mientras los viejos del pueblo remiendan las redes en las dunas cercanas, comparten sus recuerdos y aventuras en el mar. Narran pescas fabulosas y tristes naufragios, así como la eterna lucha del sol contra el dios Cangrejo en las profundidades marinas. Pero cada día, el sol sale victorioso, radiante tras las montañas. Los niños rodean a los abuelos y se sumergen en los relatos sobre las divinidades serranas, que bajan como torrenteras para sembrar temor y asombro entre los yungas. A veces, estos dioses se disfrazan de mendigos y sorprenden al pueblo con sus bendiciones y castigos. La pesca abundante es motivo de celebración en Gilkai. Los tamborcillos festivos y las flautas resuenan, llamando a toda la población a unirse en alegres bailes. Agradeciendo a Mamacocha por sus dones, jóvenes y mayores comparten chicha, chupe de pescado humeante, camotes y yucas asados en las brasas. Si quieres saber más sobre muchos puntos de este video, suscríbete a mi canal de YouTube, donde se desarrollará este video a profundidad. Y si te interesan más temas como este, apóyame con un like, comparte y suscríbete. ¡Gracias!